En las últimas horas, durante un control de carretera del operativo de fronteras seguras en la localidad de San Jorge, en Paso Canoas, aquí en la zona sur, en el control migratorio de la Policía Profesional de Migración, se detuvo un vehículo tipo buceta, con tres ocupantes, la cual transportaba mercancía proveniente de Panamá, valorada en más de un millón de colones. Se presume que esta mercadería podría ser de contrabando, por lo que se procedió a comunicar con la Policía de Control Fiscal para el decomiso correspondiente. Las autoridades siguen atentas a cualquier movimiento en esta parte del país.